Los brazos relajados y paralelo... Es que mira esto, tío. Encoge los hombros, efectuando una rotación... ¡Opa, opa, opa! Hola Tigre, te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch. Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada de lo que está pasando por Industrias Fufi. Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío. Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo. Estamos a punto de reaccionar al canal más turbio, más raro, más oscuro, más... Podría ser de un capítulo especial de Halloween en el fitness porque me da miedo. Vamos a reaccionar a un canal muy, muy, muy raro que nos lo encontramos ayer sin querer mientras hicimos la tier list. Canal de divorciados reventados. ¡Hola, doctor! Bueno, que tienen vídeos aquí de cuáles son excelentes deportes terapéuticos. Bueno, tienen 10 visitas, no pasa nada. ¿Qué significa el color de tu lengua? Consejos contra la gastritis. Bueno, que vienen aquí los ejercicios más raros. Y descubrimos ayer este... Que no tiene nada malo que te enseñen porque, coño, te dicen un ejercicio... Y en algún lado tienes que buscar cómo se hace. O sea, que no pasa nada, que lo está haciendo bien, tío, pero es súper turbio. Mira. Tres series de 15 repeticiones. Bueno, vale, está bien, ¿sabes? Jijijaja. Entre serie y serie un descanso de 10 segundos. Menos mal que esta gente me va a informar de salud, de energía... Y de cómo hacer bien las cosas, que me parece una locura. Esconde algo este tío. Este tío ha hecho alguna locura alguna vez en su vida. Y hay algo que esconde. Lo que no sé es por qué poner aquí la foto en blanco y negro y aquí esta de ahora. Tres series de 20, ¿sabes? En vez de decir, sube el peso, haz más repeticiones. Es que yo, ¿ves? Por ejemplo, estas cosas ya no las entiendo. Te dicen más, que hagan más repes en vez de subir el peso. O sea, tienes mancuernas aquí para elegir. Y elige casi las más pequeñas, tío. Las del siglo II. O sea, estas mancuernas, aparte de verlas en el workbook... No las ves nunca. Esto no existe. Aquí hay ejercicios que son muy raros, tío. Vamos a ver. Elevaciones en talón con barra. Sentadilla. Aducción de cadera. Encogimientos. La gente buscando cómo hacer encogimientos, tío. Si encogimientos es súper fácil el ejercicio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va este? Este es un poco raro, ¿eh? A ver, yo entiendo lo de rollo A, tío. Ponte poco peso para demostrar cómo se hace y tal. Pero, joder, puedes ponerte alguna plaquita más, ¿sabes? O sea, vas con lo mínimo de lo mínimo. Este ejercicio no me preguntéis si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. No tengo ni puta idea. Yo esto no lo sé hacer y no sé si ni sirve ni si no. Yo no lo hago, así que supongo que no. Un descanso de 15 segundos entre cada serie. Y se queda tan... Es que... ¿Qué persona que descansa 15 segundos entre series entrena fuerte? Es imposible, tío. Si todavía estás echando la lengua por la boca, tío. Es que es imposible. Imposible. Nada. Que sí. Y más repeticiones. Lo mismo. Salud, alimentación y ejercicio y bienestar. ¿Qué efecto tiene el cuerpo de la aducción de cadera? Búscalo en Google. Búscalo en Google, tío. O sea, la gente que pregunta esas cosas es como... De verdad, por favor. Búscalo. Búscalo. Vale, quiero mirar algún ejercicio que pueda complicarse ya de más. Encogimientos de barra con hombro. Elevación aquí. Elevación de talón sentado con barra. Hostia puta. Con barra y con mancuernas. Nada de hacer ejercicios en máquina porque... ¿Para qué? Haremos elevaciones de talones sentados con barra para fortalecer los gemelos. A ver. Hostia, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué nivel de divorciado para hacer esto, tío? O no tienes ninguna máquina de gemelo, que me parecería raro. Me parecería muy raro. Pero, tío, ponerte el peso aquí... Si quieres entrenar bien, gemelo, no me jodas, tío. Esto no te pesa nada. Y si ya vas con peso fuerte, se te destrozan las piernas, tío. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No he visto este ejercicio... Mira, en todo el tiempo que llevo en el gimnasio entrenando... No he visto nunca a nadie en mi vida entrenando esto, tío. Ni por muy divorciado que esté, ni por muy reventado que esté. Nadie. Decidme a alguien que haya hecho este ejercicio en el gimnasio. No lo ha hecho nadie. Peso muerto con mancuerna. A ver qué tal. ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde habéis visto vosotros hacer peso muerto con las piernas más abiertas que los hombros, tío? Es que... ¿Lo de los pies, tío? ¿Qué me estás contando? Si está haciendo una sentadilla. Está haciendo una sentadilla. ¿Esto qué peso muerto es? Que venga aquí ahora mismo Power Explosive y me diga que esto es una sentadilla. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto, tío? ¿Matrix? Se me está desintegrando. Se me está codificando a Elita. Por favor, no desaparezcas. Dios mío, tío. Y con estas bambas, ¿vale? Que no hace falta que lo digas, no sé qué. Pero, tío, por favor, si hacéis sentadillas, si hacéis peso muerto... Cualquier ejercicio que requiere un mínimo de estabilidad, por favor. Tío, hacerlo siempre con las bambas más planas que podáis. No os pongáis aquí la cámara de aire que tenía en la película del Torrente 2 para hacer peso muerto porque os vais a marear. Sentadilla con barra. Ojo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a empezar. Nivel qué, avanzado, ¿no? Esto, nivel élite. Solo lo puede hacer dos personas en el gym esto. Avanzado. Sí. Toma la barra con las bambas. Hostia puta. Yo, de verdad, en el gimnasio en el que estoy yendo ahora, veo a los chavales. Si hay alguno que está viendo esto, por favor, aprended. Por favor, no me saquéis la barra. No me saquéis la barra de esta manera. No me saquéis la barra poniéndote puntillas, por favor. Porque si tienes que ponerte de puntillas para sacar la barra, ¿cómo la vas a dejar? ¿Cómo la vas a dejar? Porque no creo que te puedas poner de puntillas si has hecho una serie chunga y te cuesta hasta levantarte, tío. Yo estoy flipando. O sea, la gente que... ¿Cómo puedes sacar una barra de puntillas, tío? Bájatela y te jodes. Es que, claro, este rack es una mierda porque las alturas tienen un montón de distancia. Pero yo prefiero ponérmela en un sitio bajo y tener la comodidad. De luego, si fallo, poder cerrarla bien que tener que dejarla en un sitio alto. Porque luego es que te vas a estar puteado. Vale, no es válida en powerlifting. Pero no le vamos a tocar los huevos con ese tema porque entiendo que tampoco hace falta ser powerlifter. Pero vamos a ver qué tal que cuenta. Más carnosa. Hostia puta. Y la de poner los pies rectos. La de que se te mueva la planta que esa no la dicen, ¿no? Comienza a agacharte hacia atrás y hacia abajo, inclinando la espalda hacia adelante hasta que los muestros pierden paralelos al piso. Regresa a la posición inicial. Controla que la espalda permanezca recta para no dañar la zona... Podría bajar más, ¿eh? Porque solo tira el culo como para atrás, pero la rodilla en la deja igual. O sea, yo creo que la tía esta tiene capacidad de poder bajar más. Pero le han dicho, no, para el vídeo no. Hostia, 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 escuchad. Hostia puta, tío. Si algún día vais a un gimnasio y os encontráis el típico monitor que le han regalado el título de grado medio de deporte en los cereales, y os dice, eh, que no pase la rodilla, la punta, los pies y la sentadilla, eh, eh. Hostia puta, tío. Denuncia. Denuncia, tío. Me cago en todo, tío. ¿Qué tiene que ver? O sea, ni que se te fueran a romper las rodillas. Peso muerto con piernas semirrígidas o rumano. Hostia puta. Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Tenemos ejercicios de peso muerto con piernas semirrígidas para fortalecer... A ver cómo lo explican este, ¿eh? A ver cómo lo explican. De momento creo que de los que han explicado, a lo mejor es de que la tía abría las piernas, pero lo demás, tío, no me convence ninguno. Hostia, tío. ¿No se deja caer demasiado? ¿No se descuelga como demasiado? Ahora vendrá aquí alguno enfermo y dirá... ¡Ay, yo me pongo a otra, tío! Cállate, por favor. No estoy hablando de guarradas. Ahorrarlas. Pero creo que pierde la posición mucho, tío. O sea, se descuelga demasiado. Está ofrecidísima. Hola, tío. Qué faltón. Qué faltón eres. Me parece que baja demasiado. Y lo suyo aquí, cuando llevas peso, no te puedes permitir el hecho de tenerla separada de las piernas. Y cuando es mucho peso, te va a rozar. Esto es irreal. Esto es irreal. O sea, es que no sé cómo coño poder explicar... Porque hay gente que verá este vídeo y no sepa hacerlo y a ver los comentarios. Bajas demasiado. Y no es porque tengas demasiada elongación de nisquiotibiales. Si no, porque generas flexión lumbar. Y eso no es lo correcto. Es que es así tal cual. Además, no generas retracción escapular en ningún momento. Eso no hace falta. Javier Villarroel. O sea, ¿cómo no hace retracción escapular? ¿Para qué? Cómo dejas caer los brazos. Da igual. Y al final del ejercicio realizas una hiperlorodosis lumbar. Mal, mal. Mal, mal. Tienes razón. Eso es porque no tiene discos olímpicos. Ay, Dios, qué gilipollas. ¿Qué tiene que ver esto, Luis Chávez? Luis Chávez, para el rumano no es necesario. Para el convencional y el zumo. El zumo. Claro que sí, pero el rumano no. Madre de Dios, tío. Estos comentarios, tío. Joder. Lo ves ni... Muchas gracias por ese prime ahí. Cinco mesescitos, guapetón. No sé si es peor el vídeo o los comentarios, tío. No sé si es peor, tío. Más o menos, de entrenar. Sí que sé un poco. Vale, un poco. Y suben aquí cada aberración. Que me duele verla, tío. Me duele ver esto, tío. A ver. Encuentra más ejercicios aquí. Tenemos ejercicios en banco plano para... Hostia puta. Buah. A ver, venga, va. Ojo, eh. Con las mancuernas más pesadas. Larry Wills, en su mejor momento, temió a este hombre. Hostia puta. Las más pequeñas ha pillado. Las manijas. A mí, más que bajarlas así, me gusta bajarlas un poco protegiendo el hombro. Haciendo como en... Como orientándolas en diagonal. Estoy jugando con mi perry, con el mío, tío. Y yo creo que se está riendo de nosotros. Qué vayos. Esto no sé cuánto es. Esto debe pesar dos kilos. Dos... Cuatro kilos. Yo creo que cada... Plato de estos es un kilo. Hombre, pues sí, tío. Me tiene un poco de peso. Tienes que apurar totalmente abierto. Es que yo creo que han pillado... A dos maniquites, el de caldón. Y les han dicho, tío. Ponte a mover los pesos. Omitir misión. ¿Sabes? O sea... Yo creo que no tienen sentimientos. Son bots. Pero no tienen sentimientos.